Otros familiares han sacado hoy a sus mayores de este centro sobre el que planea ya el posible cierre. Pedro Martín, ¿qué novedades hay? Cuéntanos. Buenas tardes, durísimas. Así ha calificado Mónica Oltra las imágenes que le llevamos ofreciendo en exclusiva estos últimos días. No descarta el cierre de la residencia, pero esperarán a la conclusión del informe de la inspección. Respecto a los familiares, concretamente, es el caso de ese anciano que aparece en el vídeo cayendo al suelo sin recibir ayuda. Recordarán que ayer fue trasladado al mediodía al hospital de aquí de la localidad. En las novedades respecto a él, la familia ya ha puesto la denuncia correspondiente y él permanecerá una noche más en observación debido a la gravedad de sus lesiones. Respecto a la dirección de la residencia, han emitido un nuevo comunicado en el que hablan de una investigación interna para depurar responsabilidades.